... Tenemos en línea a quien es el presidente del Partido Justicialista en Santa Fe y le agradecemos una vez más a Ricardo Oliveira por tenerlo en vivo. ¿Cómo anda? Ricardo Andrés Batistela los saluda, muchísimas gracias, como siempre. Hola Andrés, un gusto escucharte y saludarte. El gusto es nuestro Ricardo y además que nos da la posibilidad de escuchar en primera persona porque lo estábamos charlando un poco en la apertura. ¿Qué pasó ayer en la reunión entre Omar Perotti y Pablo Farías? Después de que Farías fue muy duro en la legislatura la semana pasada, ¿se fumó la pipa de la paz, Ricardo? Sí, sí, ya el sábado Pablo habló con Omar telefónicamente. Además, bueno, esto forma parte de por ahí lo que pasa en una discusión legislativa. Llevábamos seis horas, ¿no? Y la verdad que los ánimos por ahí salen de lo normal. Pero sí, primero son dos personas de diálogo, así que la reunión, más allá de aclarar algunas cosas, que esto hay que hacerlo, creo que retomó el camino ese que necesitamos de la construcción conjunta, tanto el oficialismo como la oposición. Se dijeron todas las cosas que había que decir y de ahí en más en lo que sirve y lo que vale y lo que viene, ¿no? Discutir, sobre todo, el tema del acuerdo posible, acuerdo con la AFIP, que esta es la discusión que fue en lo de los bonos, ya está resuelto, pero creo que lo de la AFIP es un tema que va a llevar adelante un análisis mucho más profundo. Además, ya que la oposición ya tiene, la oposición tiene una posición tomada que es votar en contra, pero bueno, nosotros vamos a tratar desde el oficialismo de mostrar lo contrario, ¿no? ¿Cómo es posible que haya 22 provincias que tienen este acuerdo y quizás por algo ha de ser, ¿no? Porque alguna ventaja debe tener. Pero bueno, se determinó un poco una metodología de trabajo, se recompusieron esas relaciones, se retoma ese diálogo que creo que no estaba perdido, fue un momento de mucha tensión lo de la sesión pasada y bueno, creo que estamos en buen camino. Claro, ¿me puede explicar un poco entonces cuáles serían los beneficios para Santa Fe en torno a este convenio para la jerarquización de la AFIP o que Santa Fe tenga información actualizada para enviar al organismo central en Buenos Aires? ¿De qué se trata, Ricardo? A ver, el convenio prevé un asesoramiento de AFIP que obviamente tiene mucho más tecnología, tiene recursos humanos por ahí más especializados, tiene una serie de instrumentos que permiten tener una información de los contribuyentes, sobre todo de los grandes contribuyentes, ¿no? Los que pagan impuestos directos. ¿Por qué el impuesto indirecto vos lo pagás cuando va al supermercado? Ya está, no queda otra, no lo podés evadir. Pero los grandes contribuyentes por ahí tienen declaraciones que no son las reales, tienen situaciones... Se discute mucho, por ejemplo, de la cuestión económica del narcotráfico en Rosario, vos sabés que hay edificios, hay propiedades que aparecen cuando hay algún allanamiento y muchas de ellas no están... Bueno, estimo yo, porque no lo puedo afirmar, que esto, el AFIP, te da una mano fuerte en términos técnicos y humanos, y recursos humanos, para tener una información más precisa. ¿Qué significa tener una información más precisa? Que sin aumentar ningún tipo de impuesto nuevo, vos tenés una recaudación mayor. Y esto creo que es lo que han hecho todas las provincias cuando firmaron este acuerdo. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué hay 22 provincias que lo han hecho? ¿Algún beneficio debe tener? Entonces nosotros nos vamos a poner a trabajar en demostrar cuáles son los beneficios del acuerdo. Más allá de que la oposición tiene ya tomado una decisión, pero bueno, vamos a tratar de demostrarlo. Claro, ¿esto implicaría, Ricardo, mayor recaudación para la provincia? Porque pienso, no sé, algún gran contribuyente que tiene una mansión, pero está declarada como un baldío, ¿no? Tema que suele suceder bastante seguido, lamentablemente, pero ¿sería directamente para la API, digo, si se descubren este tipo de cosas? Así es. Por ejemplo, un impuesto directo que está vinculado con lo que estamos hablando es el inmobiliario. Todos sabemos que tiene declaraciones como baldío donde hay propiedades, algunas cuestiones que tienen que ver con las propiedades rurales, bueno, hay un montón de elementos que yo estoy convencido de que hay alguna situación de irregularidad. Ya, bueno, Provincia de Buenos Aires mejoró mucho su recaudación con la ministra Bataki, cuando era ministra de la provincia, con metodologías parecidas a esto, pero mucho mejoró la recaudación. Entonces, me parece que hasta es una cuestión de justicia distributiva, ¿no? Una persona que por ahí vive en un country y tiene una declaración, en su declaración, que está en un baldío viviendo, me parece que es injusto. Bueno, esto hay que demostrarlo con números, esto hay que demostrarlo con cantidad de incremento de recaudación. Esta es un poco la tarea, nosotros vamos a tener, además, seguramente algunos contactos con la gente de AFIP para, también, nos asesoran, nos informen. Hablo de la legislatura, ¿no? Obviamente, el Ejecutivo tiene estos instrumentos y estas relaciones, pero nosotros tenemos que ir a defender un proyecto y un acuerdo que parecería ser que bueno para las provincias, por lo que uno está viendo en el resto del país. Lo que vos decís es cierto, es decir, mejorar la calidad de la información, este es el objetivo. Claro. Quería valorar, de todas maneras, el gesto político, Olivera, porque, la verdad, a nivel nacional, lamentablemente, no me imagino hoy una reunión entre Alberto Fernández y Mario Negri, por ejemplo, para ponerse de acuerdo en algún proyecto legislativo. Qué pena que no esté sucediendo a nivel nacional. Qué bueno que en la provincia de Santa Fe, aunque la oposición vaya a votar de otra manera, se mantenga en esta forma. No me parece, Menor. No, no, yo coincido totalmente con vos, más allá de las diferencias. Esto quedó muy claro, las diferencias existen, pero el diálogo también existe. Y un poco lo que, a ver, esto es una conclusión que yo saco de la reunión. Me parece que nosotros tenemos claramente que diferenciar lo que son las políticas de Estado y lo que son la coyuntura electoral. En el ámbito de la legislatura se dan las dos cosas. Yo, por ejemplo, decía en el discurso, cuando defendí el proyecto de los bonos, que esto había sido una política de Estado. Que la arrancó Jorge Ovec, que siguió con Hermes Wiener, con Bufatti, con Miguel Lici, lo culminó Omar Perotti. Con aciertos y errores, con decisiones que por ahí uno podía estar más o menos de acuerdo. Pero qué rescato yo, que ningún gobierno, ninguno de estos gobernadores, interrumpió el objetivo de una política pública de Estado de largo plazo. Eso es lo importante. Cosa que es muy difícil en la Argentina, muy difícil en las provincias. Pero bueno, después del reclamo que inicia Jorge Ovec, se logra... Uno puede estar más o menos de acuerdo, si eran más bonos, menos bonos, la tasa. Es cierto, son discusiones. Pero bueno, el monto lo determinó la Corte, las formas también. No hay mucho para discutir, ¿no es cierto? Y creo que la provincia, los municipios y las comunas son fondos que le van a venir muy bien. Claro, justamente me da el pie para la última pregunta, Olivera, que le iba a hacer en torno a municipios y comunas. Sé que ya varios desde la oposición están pidiendo que haya un adelantamiento de los fondos que le corresponderían por coparticipación de estos bonos, que sea ya para afrontar, bueno, obras o lo que tengan que afrontar en este momento, o dificultades financieras, lo que sea. ¿Esto debería ser aprobado por legislatura? No, 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 no. Esto es una decisión del Ejecutivo. El Ejecutivo está trabajando, porque a ver, te doy un dato que es una realidad de la provincia, que por ahí no muchos sabemos. En la provincia hay 90 comunas que tienen menos de 500 habitantes. Son comunas de la ruralidad, ¿viste? Entonces, es muy probable que los montos que reciban sean pequeños, sean bonos, efectivo. Entonces, me parece que ahí hay que buscar un mix donde la provincia haga algún aporte con sus bonos, malos bonos de la comuna y poder llevar adelante. Bueno, yo sé que yo no participé de la reunión que tuvo el ministro Agosto y el gobernador Perotti con los presidentes comunales. Esto se fue planteando, me parece que la provincia lo tiene claro, son cuestiones técnicas que lo resolverá el Ejecutivo, pero lo que vos decís es cierto. No es lo mismo una ciudad o las cinco ciudades como Rafaela, Reconquista, Venado, Santa Fe, Rosario, que la comuna suponente de San Bernardo o Colonia esté en el departamento de San Justo, que tengo dudas si llegan a 120 habitantes. Les doy estos ejemplos porque los conozco, ¿no? Entonces, creo que esto necesita un tratamiento diferente, hay que ver cómo se resuelve. Olivera, como siempre, le agradecemos enormemente por su tiempo. No, por favor, gracias. Un gustazo. Ricardo Olivera, presidente del Partido Justicialista de Santa Fe.